¿Ven que yo sigo en el salón? ¿Ven que me estoy contra el papillo? Anda, lo espero, pero me lo quiero ¿Qué me haces como de ella? No, papá Si fuese de cristal sería súper linda para ser un velador Una lámpara, es bien ¡Uff! Espera que es plástico, si fuese vidrio ¡Guau! Recuerdo ese silencio de tu voz de puta Recuerdo que era la más puta Recuerdo esa noche intoxicada Drogas en mi cuerpo siempre hay esta forma de beber No, yo me tengo que ir a la noche No, yo me tengo que ir a la noche Igual en medio no me ha fichado tanto Después de lo que hicimos ya, no me ha fichado tanto No, yo me tengo que ir a la noche